Música 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 ¿Qué andas de chismosa cuata? No, estaba cochecando que no me llevo el saquito Música Que vean, anda el tiempo yo Ajá Digo espera, espera el saquito, nunca me llevaste Isabel Música Digo No le hacen pero yo me acosté a las 12 de la noche te lo voy a mandar Perdió caldito de pollo Nada, ni caldito de pollo Nada, ni caldito de pollo Ni caldito chingada te mandaron Ni caldito me mandaron Vieja, maldita ¿Qué vas a agarrar ahorita de comer cuata? No ¿Ya comiste o qué? No, ratito ¿Eh? Ahorita me acabo de echar unas platitas con arroz y hielo ¿Oye la policía cuata? La policía ¿Tú ves? ¿Está bien? ¿Eh? Ay te viene la cola atrás Jajajaja ¿La cola atrás? Oye abuela se le venden los lonches En chinga Es que también bueno Ya no me lo habían quedado así Los pidió la muchacha que estaba allá afuera Ajá Y ya oye Y luego carito no También, pero es que también rico es cuata Lo bueno sale caro cuata Cuata baby, lo bueno sale carito Ahora no está el de las pinches aguas cuata ¿Cómo ve? Si ahí está No, no está Está nomás otro ahí este ¿El que le compraste la chingadera o qué? Le vende ceviche Mira venden aquí cosas mira Qué bonitas Cachuches Todo este vato Bueno ya está Qué champo Cuasta era de vero ¿Eh? Ahí no viene el vato Deja darle vuelta Pues sí El vendedor ¿Cómo dejan la tienda solo el pendejo no hay? O tiene O tiene botapedos ahí No No está nadie ahí Ahí lo dejo ¿Por qué crees que va a chumar? Corre, corre Deja el changarro solo El changarro solo no ¿Será de aquí el peleo ese o qué? Pues es de aquí De los cinco manantiales En pala chingada Ah que es la canción Que es la canción Que es la canción Donde quiera hay puestas zarabozas Aquí está bien abierta también Sí, sí Y se me antojo un yuki Un yuki con... Cuarta me eché un agüita mineral Cuarta ¿En dónde? Ahí donde compramos los agüitos minerales Oh, sí, sí, sí Con chingos de... Y te la acabaste Y una agüita... Está cerrado, primo no vino Una agüita de... Otro traves, otros aires Pero nada No está ahí el chango No está el chango aquí Y no fue donde correría el pendejo Otra vez corría para atrás yo creo No salió aquí Yo creo que fue allá la atendí a traer otra cosa Bueno, cuéntales una mentirita aquí, Cota Ese zócalo lo dejamos Dejamos el periódico como hace rato El periódico ¿Cuál periódico? Pues el periódico Cuéntales una mentirita ahí, Cota Cuéntales algo de Zaragoza Algo de Zaragoza, Coahuila Municipal Cuéntale que ahí anda tu novio Mira, ahí está tu novio Y ya se bañó tu novio, mami ¡Ya! Ya se bañó ¡Sí! Y ahí está la rolita Para mi compita el musqueño ¡Ese! Ahí voy para allá ¿Para dónde corre? ¿Qué hora es que le doy para allá? Valiendo marco Me traen como calzón de puta Me traen como chuchón de puco Como sube y baja de puta Y baja ¿Pues ahí viste o qué? Pues ahí tiene la venta, Cota, de todo Vamos a ver ¿Qué onda? ¿Listo? Sí Ah, está dando un ramo Es el que no ha jalado y no ha jalado Pues trae corto su... ¿Su qué? De donde el encendedor Ajá Y es que los aparatos engajados Ya se la espalda Ya le movió y trae corto El de la troca de ahorita ¿Verdad? Con razón no lo miraba Porque estaba todo agachado Usted Dije, ¿Dónde está el señor? Y ya lo arreglo Pues nada, pues usted tiene Escir con el eléctrico Alvin Trae un problema Se quema lo posible ¿Verdad? Ah, pues sí Es otro pedo ¿Usted no más vende esto? Sí, además lo calé Ya prendió Y le puse la memoria y calor Y ya no hay problema Trae corto que no aguanta Y lo bota Digo, se protege Lo posible Acá lo posible Y se protege Te quema el fusil Porque no evitaron corto Ah... Ir acá Este señor vende puras... ¿Cuánto la vende? ¿200 pesos? ¿Verdad? Ayer, 200 ¿Y ahora cuánto? Ahora son 300 Por ser sábado ¿Verdad? No, ayer, pues Es que estaba el letreo ¿Qué decía el letreo ayer? Sí, 200 pesos Solo hoy ¿O solo hoy? Solo hoy, 200 pesos Y pa' el... Ayer viernes Ayer viernes Bueno, te digo Ahora ya son 300 Y el sábado 300 pesos Porque ya somos... Y trae 500 can... 5 mil canciones Pa' que vean Bueno, entonces ahí estamos Sí Gracias amigo Está barato ¿Cuántas canciones trae? 5 mil ¿Y a cómo? 300 pesos Y también Dos... 200 pesos Por... Por... Por una memoria Mire Y trae... ¿Cuál? Trae... 505 mil canciones ¿Eh? ¿Me escuchas? ¿Eh? ¿Pero trae canciones De todas o no más? De todas Las que quieras Banda Norteña Lo que te de la rechengada gana trae aquí Oye, está bien Para que vayan viendo Zaragoza De lo que te de la rechengada gana trae Mira, aquí no más la metes Ajá Se la dejas caer Se la dejas caer Ajá Vamos a ver qué Vamos Vamos a ver aquí qué canción extraña Vamos a ver Vamos a ver Ah no, esa no Espérate Sí No hay parte de motiva Por eso me gusta Riff Ahí está Aquí sale por allá Está bonito Para toda mi receta enamorada ¿Dónde? Empezando con puras perras Ahí está el grupo ¿Ves? Ahí, güey Metí con un hormigas en la cola se equivocó de hoyo es una hormiga se anda equivocando se equivocó de hoyo ¿qué quieres para comer? ¿ya comiste o no? ¿cuándo vas a ir ahorita? no, solo para comprar y comer ¿cuántas son las canciones? esa es la primera si es la primera, te las voy a poner todas aquí mira, a través de un vaso, agua salada, Alejandro Galeana ¿quién más? espérate, se está descargando la todas las canciones están descargando pero esta se la vendió nueva, ¿no? está bien, tres pesos, ¿verdad? descarga, ok a ver simplemente gracias por razón cada quien ah, lobo herido, ¿cuá está? como lobo herido a ver a ver a ver esa me gusta como lobo herido ¿lo ve? uno más patado una patada 없이 cuando no era buena era una patada una patada era la patada para que veas agua a ver como gatito, ya no es un lobo, eso era un gatito el wey vamos a pasarle a Dari wey, a ver que te dice la Dari soy buena Dari con música hoy como anda hoy? hoy todos piensan que no mira, le voy a pedir a las canciones jajajaja que hagas haciendo? pues nada, vengo a verte pues si, pues ahora con Iván vienes a verme entonces? pinche ojo peña que te da la venta ay yo te da la venta que estoy peña, que estoy peña que estoy peña, que estoy peña ya te descubrió? ya, pero el segundo nadie sabía veas cuanto? nadie sabía, nadie y luego? y aquí? y luego? ya sabía ya, ya, ya la descubriste wey, andaba agachando vato y tu ya? si, pues no, no, no no, no, no esta no se aguanta ni un pedo en la cola wey, de verdad chismolea todo ahorita fue y dejó el chisme de bolaque porque se andaban robando un niño allá en la colonia y de bola esta wey fue y chismoleo ya a decir que van a robar colombia si? 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 dale por ahí si no, dale por ahí por ahí ay si, mi hijita es la capanzona jajajaja ay! andale jajajaja le gusta pedo la graciada che cuata la capanzona la capanzona ay, no se te pela nada cuata a ti ah, vamos al ejido a dejar unas cosas que que le mandaron a mi mamá oh digo, a mi tía le voy a ir a dar un momento ay, le agarró agua el río no, 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 no no, 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 no no, no, no ah, espérate cuata déjame quietos me digo necesitas el señor ni habías visto el río no, no habías venido por acá no, no habías venido por acá lo vas a pasar cuando estuvimos aquí ahora si vamos a bañarnos no cuata a bañarnos con agua y ahí va a haber por ahí donde? ahí porque ahí sillas acomodadas no mames cuata son peches cuatro sillas acomodadas que viene cuata? allá, no, allá mira, allá está ah te digo papá sigo ahora a ver vamos a ver ah, miren el río aquí está el río miren ahora sí bendito sea el señor y hay muchas ganas de bañar ahora sí miren ya agarró agua el el bicho eso que tal ese miren ya ha de perdido otra ya agarró agua que más quieres? que más quieres? aquí tiene el choricero tenemos Alonso el choricero no tiene el choricero pero espera ahí está, a ver pero ¿dónde está? ahí está afuera a ver, espérate me voy a parquear bien parquearte si no la chingada les llevo uno con el chorizo que dijiste ahí abajo en la ventana grítale ahí choricito ánimo patita ánimo choricito ahí está es cabrón ahora ver qué hay un choricito ahora sí, aquí vives aquí estoy cuatito no, entonces para la otra vuelta ahí hay un choricito para ti hay un choricito para ti como estas? psiqui yo venía por el chorizo ahí viene el chorizo ya sabes ya sabes y los chicharrones de huerco ese te lo debo si vendes también chicharrones de huerco no, puro chorizo no, no entiendo bien chicharrones de marrano que yo les digo huerco oye no, 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 gracias no, 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 para la otra vuelta este ya lo tengo que comer también a la otra nos echamos una vuelta no, pero echame la vuelta allá es donde vive entonces usted vende chorizo vende chorizo entonces no, es pura broma es pura broma, lo regalo no diga porque esta va a venir mucha gente a pedir chorizo esta cabrona esta bien canija que cuatito esta tremenda esta bien tremenda no, ya tiene rato antes diría hasta allá mira la cuata ande cabrona mira, come ese chorizo a ver a su hijo mario alberto mario alberto alonso garza ah parece que lo tengo en el facebook si, 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 si no, pero ahorita vamos a mandar saluditos te lo juro por mi madre va a ser un en vivo la mudrosa que chula, ya esta a quien le gusta su casa cuando guste muchas gracias no, pero en serio no vende chorizo? ah si ah bueno, entonces para que vengan aquí a comprar chorizo no, yo tengo reparto de un misil ah reparto de un misil no, es reparto si, ya lo viste ya tienes va para acá no digas no digas no digas no digas no digas no digas no, es que pasamos por aquí porque ahora si agarró agua el río chingado gracias a dios y por el dijo cuata dale dale y lo dijo ah mira aquí esta este deja pedir un choricito una bendición que no llovió si, ojalá y va a seguir estas fueron como unas nueve en seis semanas algo así gracias a dios y dicen que al amor el domingo lunes va a volver a llover otra vez otra vez si definitivo no, pues es lo bueno es la orden ya saben no, 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 muchas gracias ándele, gracias a ustedes ah como ah no, pero ahí esta el papá después después de la barra ya muchas gracias gracias quien sabe mira ahora si agarró agüita agarró agüita ande wey esta revueltosa no tucas tu no, así sale el agua de zaragoza esta revueltosa no, no, no no, no el agua para tomar así sale wey aquí en zaragoza ahora si agarró agüita mira ahora si agarró agüita no, comparado con la otra vez que estaba seco cuata seco la pobre tierra este ya estaban partidas por la mañana los pobres cuantas dijo que cayó seis a nueve pulgadas en tres semanas en tres semanas ahora si ahora si que vengan a pescar ahora si venga vengan a sacar los bagres ahí deben estar atorados ya salieron de abajo del soquete ya salieron de abajo del soquete ya salieron de abajo del soquete a ver que te dio cuata mira esta bien helado mira y ahorita lo hay que ir a echarle en la aguilera cuata y luego con los huevitos que compraste ayer cuata no con los huevitos que compre ayer papá me dice que ande wey pinche cuata todo el mundo la quiere todo el mundo me quiere gracias a dios vamos a dejar unas cosas al elegido Tillo Pillo como se llama el cuata? el cuate verdad? no Carlos Carlos Alonso don Carlos Alonso si es muy buena gente yo si lo he conocido tu lo conocías? si no tu también lo conocías? si yo si lo conozco pero ya tiene poquita pero tiene poquita que se cambió ay oh si? porque no vivía para acá wey ah no vivía? no para acá ahorita no 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 voy cuata voy cuata voy no mas faltan los miedos de burro no faltan los miedos de burro que cuata y que mas venía en la maletita? pues eso venía sub y baja sub y baja no sub y baja no venía ni uno ah la chingada venieron varias camisetas y los chores de pescador y este chore ah y eran las camisetas las usas con ese mismo chore? cuantas? wey ya haces como uno no mas cambia de camiseta y trae el mismo chore eh? forza wey y para la otra vuelta pues ya saben la gente que chores le gusta meran de esos de eso es lo que me mande esta es la medida y dije vuelta que no me voy a quedar y no mas me lo midi y no si me quedo si? a la pura medida gracias a Dios mande wey entonces Carlos estaba comiendo pena entonces ahí esta la vieja de ahí o creo si ahi estan comiendo estan comiendo ah pero pues ahi si la gente un dia quiere venir a surtirse chorizón andale pues que venga ya saben donde vive ahi en la subida del rio en el rio no se le pierde ahi en la subida si pues no te vienes a casas si pues no te vienes a casas de bolada y unos jujuyes chingados no tienen se me antojaron jujuyes no tienen wey no tienen ni uno nada madre te digo nueces chingos de nueces no es el nogalí ya se corta no abren bueno cuenta cuéntales una historia aqui en lo que voy bajo las cosas ya esta mira aqui esta la camara cuenta no tenemos los derechos de la musica para que digan si para que no esten chingando para que no esten chingando cuéntales una historia ah pinche hormiga todo huy anda molestandome ya esta anda molestando me paré muy mero drenado pues si y vos me pico anda molesto con unos ríos que le pico ahí anda las caldas de la colonia aquí, ah pinche olmina de la sierta, la traigo por pendejo no te fijas wey marcado, usaron en vivo ahorita andamos dando la vuelta ahorita no se para donde me llevará pero andamos dando la vuelta que me lleve a comer cabrón aquí se va y que iba a bajar unas cosas para una señora, pero no se quien será aquí anda, miren miren mira, churisitos mira, que me dieron, gracias a Dios mira un amigo que me dio chorizo con madre como mujer serena hasta ahí en el instante llegarse presta a sus amantes es tiempo de cantos es tiempo de dudas de nostalgias de sus locuras tienes el consuelo de saber de gana de cariño limpio y amor sincero porque nadie es un poco robarte tus besos eso que te sobra y que nadie añora porque me milora es mi tienda tola mi triste vida es tu triste historia pero que manera de caminar mira que soberbia que su mirar porque me milora es mi tienda tola mi triste vida es tu triste historia pero que manera de caminar mira que soberbia que su mirar han estado bien si me están viendo el celular pues les mando saludos ahorita más tarde vamos a ver vamos a hacer una vamos a hacer uno un video para mandarle más saludos y todos echarle las bendiciones vamos a hacer no hay música nos vamos a grabar pero más tarde estos son los 2 25 pero es temprano para sentirse mejor y tenerla muy contenta y el doctor me contestó y la gente está muy perfecta cariño le brindo yo mejor no pagué la cuenta señor salió mejor salió mejor su mujer salió del cuarto y el doctor la dejó mejor salió mejor salió mejor su mujer salió del cuarto y el doctor la dejó mejor Estas dos están practicando Está bueno Que platique Estas dos están practicando Porque el que usted lo asultó Lo creía por delante Mariposa resultó Era mi chope, galante, doctor Salió varón Salió varón El doctor salió del cuarto Y la mujer resultó varón Salió varón Salió varón El doctor salió del cuarto Y la mujer resultó varón Salió varón Salió varón Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video